Entre los coches y las luces de neón La carretera es nuestra, no hay pelón Rujen motores, el pavimento ale Cada puesta es vida, no es un juego grande La noche es testigo del valor Y el miedo te esconde en el interior Corre, corre hasta que el sol aparezca Cada vuelta en la pista la suerte mezcla El peligro es parte del camino Vivimos al filo del destino En las esquinas se siente la tensión Acelera el pulso, late el corazón Las apuestas no se elevan al cielo Pero un error puede ser nuestro duelo Corro ganan los que no tienen miedo Y en las hogares brilla nuestro credo Corre, corre hasta que el sol aparezca Cada vuelta en la pista la suerte mezcla El peligro es parte del camino El peligro es parte del camino Vivimos al filo del destino Escapando de la muerte sin temor En un auto de carreras es mejor No hay límite, solo aceleración No hay límite, solo aceleración Adrenalina es la salvación Corre, corre hasta que el sol aparezca Cada vuelta en la pista la suerte mezcla El peligro es parte del camino Vivimos al filo del destino